Proceda de nuevo a Cati, comunitario, don Marcelo A ver si ha dicho, vamos a empezar un galón de cuchas, si o no Claro que si Recorrando a los cuchas Ah bueno, para todos los cuchas, dice por acá Recorrando a doña señor Cati Señor Cati, de la señora chiquita Quiero tomar, mira cuchas Cuchas, yo quiero tomar Me vale, vale, si me veo Yo quiero morir por tanto Para que me venga subiendo Si a mi no se me quede Para que me quede luchando Si no tengo paz con nadie Que me lleve al momento Que me lleve al cementerio Que me tiren con la orquesta Que me tiren con marima Yo no quiero que me lloven La anima del cocodrilo Para mi amigo gordo En la pantalla Me recompe Su cámara de la nacional Resume el galón Y su monitor personal Yo quiero tomar, mira, escucha Escucha, yo quiero tomar Me vale, vale, si me veo Yo quiero morir por tanto Para que me venga subiendo Si a mi no se me quede Para que me quede escuchando Si no tengo paz con nadie Y cuando llega el momento Que me quede el cementerio Que me tiren con la orquesta Que me tiren con marima Yo no quiero que me llores La anima del cocodrilo Yo no quiero que me quede en la orquesta Que me quede en la orquesta Que me quede en la orquesta La tonela HD Primo de Inmarino Ego Medrito Y como suena, como suena de los arrosos Saxofones Y como suena, como suena Yo quiero tomar ni la cuchan Yo quiero tomar No quiero tomar ni la cuchan Porque a mí nadie me quiere Yo quiero tomar ni la cuchan Porque a mí nadie me quiere ¡Ey! Está bien, está bien ¡Ey! Es que venga este décita Bueno, seguimos, seguimos, seguimos con más música Bueno, ya en los últimos minutos, mis amigos Desde ya les estoy deseando una feliz navidad Prófero año nuevo Así que nos movemos Que Diosito lindo queda con cada uno de ustedes Bueno, pero hay que disfrutar de un tambalito para el día de mañana Ahí vamos, 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 Rafael Y ahí te voy, Teresita Con la ciena día, señor Canti Ahí hay que brincar, que están llenando Y ahí vamos, 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 vamos Pulsa y tenías Y para ver el corazón Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, yo te voy a alejar Saludos para ti, mi hija Teresita Allá en la linda morenita Saludos para las chicas que se grabando Que se quede bonito recuerdo Que se diga feliz navidad Saludos para Teresita Allá en la linda morenita Y en la linda morenita Y en la linda morenita A una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, ven, te vamos a alejar Oiga, mi hija Teresita Y nunca te voy a alejar Si no hay nadie Tú de Bruxelles, San Colón En vivo Para los vecinos, San Colón Eso Para las canchitas Saludos Para que lo pasen, mi amigo Sando Y Martín Caminando por la calle Me encontré A una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a alejar Uy, no, no, nunca te dejaré Teresita Que vengan fuerte, fuerte los aplausos a mi gente linda Ya casi estamos en la parte final Entregando lo mejor de repetorio Para que ustedes lo sigan gozando Y disfrutando en la pista de baile Así que invitamos a toda la gente hermosa Que se encuentra allá Dentro de las casitas Que vengan a la pista A bailar y disfrutar Ya casi estamos en la parte final Entregando siempre el repetorio De la buena música Al estilo de Riquirosa Eco de Paisaje La Grande Sonando en vivo A todos los amigos Que se encuentran conectados A través de Radio La Grande Y a través de producciones A Jajalón Transmitiendo en vivo Llevando siempre la buena Tomas Así que Así que disfrutando y bailando Vamos a ver más El homenaje a Checha Y si te llamas ya lo vive por ahí Vamos a Muchos gustos de mostrar Uno, dos, tres, cuatro El Tuk Tuk El Tuk Tuk El Tuk Tuk El Tuk Tuk Ajá Jorgenito Para todos los Tuk Tukeros De solo la En el Tuk 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 El Tuk Tuk se mira para aquí El Tuk Tuk Ahí se mira para allá El Tuk Tuk Se mira para aquí El Tuk Tuk Ahí se mira para allá Siendo poniendo de bola En el Tuk Tuk En el Tuk Tuk En el Tuk Tuk Un tronfonte muy bonito Mucho chiquitito gracioso El Tuk Tuk Se mira para aquí El Tuk Tuk Ahí se mira para allá El Tuk Tuk Se mira para aquí El Tuk Tuk Ahí se mira para allá Oiga mi gotito quiero Por cuanto me lleva al parque Me está pegando mi chava Y la estación del Tuk Tuk El Tuk Tuk Se mira para aquí El Tuk Tuk Ahí se mira para allá El Tuk Tuk Se mira para aquí El Tuk Tuk Ahí se mira Uno Dos Tres Cuatro El Tuk Tuk El Tuk Tuk El Tuk Tuk El Tuk Tuk Para que lo veis herida Cancita por ahí A la orden la llevo Ay, gracias ¿Por qué? Que no El Tuk Tuk Se mira para aquí El Tuk Tuk Ahí se mira para allá El Tuk Tuk Se mira para aquí El Tuk Tuk Ahí se mira para allá Oiga mi chavarrita Le invito a dar un colazo Van a sentir los chileros Los tibes, los del Tuk Tuk El Tuk Tuk Se mira para aquí El Tuk Tuk Ahí se mira para allá El Tuk Tuk Se mira para aquí El Tuk Tuk Ahí se mira por allá ¡Ve! 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 Saludos a los amigas A la vez de Facebook Transmitiendo en vivo Ahí con la canchita Se va para aquí Se ha disfrutado Con la parte final ¡Ey! 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 Las madrecitas Que ya no se encuentran con nosotros ¡Sí ¡Va! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva la vida para todos! ¡Voy, me voy! No sé si volveré ¡Voy, me voy! ¡Revivo de volver! ¡Ay, mi vida! ¡Voy, me voy! 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 Sigo cambiando el ritmo Pero que se nos siga pasando y disfrutando Invitamos a toda la gente que se encuentre sentadito por ahí A que pase la pista a bailar y a disfrutar ¡Vay, me voy! ¡Voy, me voy! ¡Voy! ¡Voy, me voy! Americanas, a las chicas palachas, queremos vernos en la pista de baile, seguimos, ¡Gorachino! ¡Uno, tres, cuatro! ¡Y los imparables! ¡Ey! ¡Santos, santo! ¡Bailando, abusando! ¡Ey! 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 Y se me jacta muy buena porque vine y ya llego y ahora contento se prepara para empezar el enparrano Mételo hacia malas, mezcla en whatsapp, nos haremos que ya ver monita papá de verlo, por la tarde fue la noche sano, de que lo estaba couro En la noche a verlo palcalino, a cantar del aclaro, a bailar, yo quiero vivir contigo monita papá de verlo 1, 2, 3, 4 Sí, 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 tú fue lo sabe Sí, 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 vamos a ver Sí, 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 compañero de clase Y vente, vente Sí, 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 tú fue lo sabe Sí, 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 sí 8, 9, 10 ¡Un, dos, tres, cuatro! Creo que fue lo que tira, sin la borracha Hoy duermo en otra parte, esta cosa está muy buena Venganos llamadas, venganos acá Nos haremos un tiempo Con las garras madres llenas, vengan esta vacuna En la noche vengo al pari, nos sale el vecino Hoy yo soy gozada, todos a bailar Yo quiero ir a contigo ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Si, 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 si. Ya loco me haces, mi amigo, Ricky, ya es lo snack. No hay eso como nunca. Amo amigo sando. Con la huila. Por la que sabor. ¿Qué hago? Si. Bueno, presentándole más música Bueno, ya nos encontramos en los últimos minutos Estamos acá con ustedes Recuerden que estamos en mi amplio de músico bailable Ocho minutos para hablar Pero ahora, señor Se nos va haciendo algo más de la música Se nos va haciendo ahí lo nuevo En nuestro repertorio musical Chimpezango, ¿cómo dice? Oye, oye, me casi miro ¿Y cómo está la cosa? Esto está bueno Y esto lo dice así Uno, dos, tres, dos, dos ¡No! ¡No! ¡Para mí! ¡Tiene el momento! ¡Uy! ¡Dime el agradito, como tú lo sabes! ¡Tiene el agradito, como tú lo sabes! ¡Tiene el agradito, como no! ¡Tiene el agradito, como tú lo sabes! ¡No! 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 ¡Tiene el agradito, como tú lo sabes! 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 ¡Concontra Śélel a mi condición, como tú lo sabes! ¡Hasta la idea! ¡Solola! ¡Ana! ¡Otien! ¡Pladas! ¡Otien! ¡Forgaste! ¡Es believeit! ¡Ana! ¡En! ¡Such! ¡Forgaste! ¡En! ¡Forgaste! 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 Este es P bear, ¡Forgaste! El chile de G4, el chile de Amarok El chile de G5, el chile de Guayla con sabor Son, son, siguen con el ambiente de ritmo Porque ustedes lo sigan gozando y jugando El descanso siempre es lo mejor de la música Siempre decirle a los requetosos Y con el paisaje de la grande ciudad Para que los gocen los buenos amigos allá en casita ¡Sí! ¡Oh, ho, 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 ho! Las 24 horas, el abrazo de Navidad Un poco de amor, un poco de pan Un poco de pan Acerca la noche buena, el año nuevo es la Navidad Y cerca la noche buena, el año nuevo es la Navidad Un son, 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 son Un bato, patro, ya Regresa el soldado Acerca la noche Un padre que sufre Una madre llora Un hijo de iglesia Acerca la noche Un poco de amor, un poco de pan Acerca la noche buena, el año nuevo es la Navidad Acerca la noche buena, el año nuevo es la Navidad ¡Hey! 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 ¡Hasta la familia! ¡Hasta la hoyo! Música Eles cubrimiento cielo, oh, si no posadas, pues no sé cantar, mi esposa amada, imagino es un beso, si ya Que no te odies, hoy te voy a dar oportunarte Que no te amo, que no te amo, que no te amo En tu mano es el rey con, en tu pueblo enamorado, enamorado Te amo de corazón, en tu sueño, que no te amo, que no te amo En tu mano es el rey con, en tu pueblo enamorado, enamorado Cállalo del corazón En un portalito de cariño de regla Hacia Jesucristo en la noche buena Para la medianoche con mi cantor En ese cantor dice ya Cristo nació Elраño del corazón La clase de mi nariz más patrimonio La clase de mi nariz másrimonio La 나올cia de mi Fundación El cariño del corazón El gallito Feliz Navidad 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 Es un día de alegría y felicidad Camino que ya vele Es un día de alegría y felicidad 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 Es un día de alegría Es un día de alegría y felicidad 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 Es un día de alegría Es un día de alegría y felicidad 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 ¡Gracias por las costumbres de nuestro celular querido! ¡Gracias por las notificaciones! 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 Gracias por ver el video